Y es que el mundo conmemora cada 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer que busca la igualdad y el acceso de derechos frente a las brechas del género latentes en nuestro país y agravadas aún más en el contexto de la pandemia. Una doble pandemia es la que muchas mujeres enfrentan. Las brechas de desigualdad en el país son alarmantes. Y según expertos laborales, la recesión económica provocará un retroceso de 10 años en la conquista de derechos. El salario para las mujeres por el mismo trabajo es un 30% menor que el de los hombres generalmente. El nivel de desempleo para las mujeres se explica con relación de los hombres. Estamos hablando de un 3,7% para hombres y un 6,7% para las mujeres. Así también, el acceso a la educación durante la pandemia se vio limitado. Según cifras oficiales, el abandono escolar está más presente en las niñas. Una familia tiene que decidir entre si estudia su hijo o su hija. Generalmente priorizan que estudien los niños hombres. Para Ana Vera, defensora de los derechos de las mujeres, mucho se debería a los patrones socioculturales que relegan las responsabilidades del cuidado del hogar y los hijos únicamente a las mujeres. Otra herida latente que parece crecer es la violencia de género y las muertes violentas contra las mujeres. Las cifras de la Fiscalía General del Estado cerraban el 2020 con 101 femicidios, al menos 98 menores de edad quedaron sin sus madres y se reportaron 46,345 noticias por delito de violencia de género. Porque el Estado no tiene, si quieres, un adecuado, creo yo, monitoreo de estos casos por la calificación. Muchas veces las muertes violentas de mujeres, más allá de los protocolos que establecen que todas deberían ser investigadas como femicidio, son calificadas como otros tipos de delitos. Y eso hace que haya una diferencia entre la cifra estatal y la cifra que maneja sociedad civil. Para el 2021, esta realidad empeora, pues la tendencia actual indica que en promedio cada 72 horas en el Ecuador, una mujer es asesinada, sumado a la violencia sistemática en contra de niñas y adolescentes, principalmente por su núcleo familiar. La mucha sigue siendo por lograr una igualdad más allá del papel, porque a veces en lo jurídico la igualdad está lograda. Una igualdad que además reconozca estas diferencias que tenemos. Y con estos antecedentes se pregunta a la sociedad civil cuáles serán las acciones concretas del nuevo gobierno para frenar la desigualdad y ofrecer derechos palpables hacia las mujeres, quienes continúan en la lucha cada día, informó Caterine Aguirre.